Bueno, es una bendición estar en esta hermosa y bendecida noche con nuestro hermano Ronnie Barías, ya que es parte de la Superbanda Internacional Hermanos de Paz. Y la verdad estamos alegres ya compartiendo con él y queremos ver la expectativa que él tiene también de nuestro aniversario, ya que él es parte fundamental, ya que es uno de los líderes de alabanza de la agrupación. Y queremos dejar el tiempo a nuestro hermano Ronnie en esta hermosa hora. Pues la verdad estoy muy contento, primero agradecido con Dios, y primero con Dios y luego con usted hermano Hilario, porque han sido años de trabajo, de lucha, y hasta aquí nos tiene el Señor. Y es una bendición que en medio de tantas circunstancias y desavenencias sigamos adelante para la gloria del Señor. La verdad que qué le puedo decir, en medio de todo ha prevalecido la mano poderosa del Señor, eso lo puedo decir. Bueno, así es la, como les decía, estamos aquí alegres, ya que después de nuestro hermoso servicio que hemos titulado culto familiar acá en el Ministerio de Derramamiento del Espíritu Santo, también hacemos la cordial invitación para que los hermanos, amigos en especial, y aquellas personas que no tienen donde congregarse, poder hacer la invitación también para que nos puedan acompañar nuestro programa de culto que tenemos acá, los días lunes, lunes de oración a las 7 de la noche, los martes que tenemos culto general, pero lo trabajan las damas, culto de damas en especial. Y los miércoles del ayuno general, que es en las mañanas, después tenemos la enseñanza bíblica, su servidor, como pastor general de este ministerio, estamos compartiendo esa exposición los días jueves, día viernes, culto de caballeros, también le hemos titulado culto general, sábado culto de jóvenes y así mismo culto general, y domingo que nuevamente regresamos al culto familiar 5 de la tarde. Hacemos la invitación y también que nos pueda acompañar el día 27, 28 de julio, en las instalaciones de 5ª avenida 3-31, tenemos una tres colonia El Recreo Escuintla, donde estará la banda internacional Hermanos Tepaz, estará José Chonac de Tecpan, Guatemala, y también estará con nosotros nuestro hermano José Guzmán, pastor de El Salvador, y otras solistas como Tramana Juana Tepaz, Jocelyn Tepaz, Tramano David Gómez, y hay variables al estilo de nuestra música, entonces bendiciones a cada uno de los que nos están sintonizando en esta hora, en el Facebook, en YouTube, y Dios bendiga a los amigos y hermanos en Cristo Jesús. En relación a las personas que nos han preguntado si todavía formo parte de esta agrupación, pues ahí está, seguimos adelante, se han especulado que yo ya no estoy dentro de este grupo, no es cierto, nuestro hermano Hilario Dios lo ha utilizado para seguirnos abriendo las puertas de esta gran familia, de este gran ministerio, Ministerio Tepaz, Derramamiento del Espíritu Santo, y tantas agrupaciones y departamentos donde Dios le ha permitido irse desarrollando, somos parte de esto, compartimos la visión de nuestro hermano Hilario Tepaz y de toda la congregación, así que estamos muy agradecidos por lo que nos permiten hacer acá en cualquiera de sus departamentos un placer y más en lo que es en el área del departamento musical, un servidor de ustedes siempre está atento ahí para llevarles lo mejor de la música de los hermanos Tepaz y gracias por darle like a todos nuestros conciertos, a todas nuestras entrevistas, a todo lo que se le presenta a usted, tanto en red social como en plataformas digitales, mil gracias, ya somos quinceañeros, estamos prácticamente en la recta de seguir avanzando hasta donde el Señor así lo permite, así de que hermano Hilario, es un gusto seguir trabajando con la Superbanda Internacional de los Hermanos Tepaz como vocalista principal de la mixta. Así es, Dios me lo bendiga, hasta luego, bendiciones y que el Señor derrame las bendiciones a su vida.